Muy buenas noches amigos del Búho, bienvenidos a un nuevo programa en cuarentena, el Búho TV en cuarentena, como corresponde, estamos acatando el aislamiento social y haciendo el programa de manera remota con nuestros invitados. Hoy día vamos a conversar con el director del Hospital Honorio Delgado que ya está oficializado como el Hospital Sentinela, así le llaman, donde se va a concentrar todos los pacientes con el COVID diecinueve, tanto los que necesitan hospitalización como los que están en estado crítico, que necesitan ventiladores mecánicos y otros cuidados. Para darnos los detalles justamente nos vamos a comunicar en unos momentos con él y también vamos a hablar sobre la situación en Venezuela. No solamente este país está como todos los de los demás atacados por el coronavirus, sino también vive una crítica situación política como ya muchos conocen. Hay en medio de esta pandemia, sin embargo, los tira y jalas políticos entre quienes apoyan el régimen de Nicolás Maduro y quienes con Estados Unidos a la cabeza estarían, según las versiones, ¿no? armando algunas estrategias para finalizar con este gobierno. Bueno, les comento que en Perú, hoy día Martín Vizcarra, ya todos lo deben saber, ha comunicado que a partir de mañana la circulación, porque no baja, porque sigue siendo alta, se va a restringir a la mitad de la población. Mujeres circularán los martes, jueves y sábado, y varones los lunes, miércoles y viernes. Los domingos no circula nadie, esto al día, hasta el día 12 de abril, en que ha dado una ligera esperanza que podría terminar esta situación de aislamiento, suponemos que no completamente, pero comenzar a flexibilizarse porque ha dicho Martín Vizcarra, este es el último esfuerzo que les pido a los peruanos y que por favor lo acaten. En Arequipa tenemos una cifra de dos fallecidos y treinta y cinco casos, treinta y cinco casos de coronavirus en la región. Bueno, ahora sí vamos a conversar con el doctor Condori, está con nosotros en la línea, el doctor Juan Condori, él es director del Hospital Honorio Delgado. Hoy día se han realizado una serie de coordinaciones, ayer también se ha establecido mediante un acta, conversando con los directores de otros hospitales, que el Honorio Delgado es el que cuenta con las posibilidades para atender pacientes en estado crítico. Muy bien, le vamos a dar la bienvenida. Doctor Condori, ¿me escucha? Sí, muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, Claudio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. Le voy a preguntar en primer lugar, ¿para cuántas personas están preparándose en el Hospital Honorio Delgado para atender tanto pacientes que requieren cuidados, hospitalización, como pacientes que requieren ventilación mecánica y otros de que corresponden a las unidades de cuidados intensivos? Vamos al número porque es lo que preocupa fundamentalmente en una epidemia. Claro, por el momento, de acuerdo a las condiciones, nosotros estamos preparando más o menos de 100 casos para hospitalización. De ellas, tenemos preparando ventiladores mecánicos, pacientes con disminución respiratoria y lógicamente de los medicamentos para aislamiento en los casos de neumonía, ¿no? Esto ya dentro de los cuidados, porque nosotros tenemos un área, los niños trabajando ya hace, desde que empezó la emergencia, hace tres semanas, y ya lo están culminando. De tal manera que estamos ya poniendo, empezando ya a trabajar en esas zonas y lógicamente falta solamente terminar algunos trabajos. que esperamos que no concluya en estas semanas, yo creo que en estos días, desde hace un par de semanas, lo que aquí más bien tenemos es una plataforma, en la parte de la hospital y los hospitales de campaña que ya tenemos en la mitad. La plataforma ya está terminada y ahí se va a instalar el hospital de campaña que también nos va a mínimo más o menos para 50 pacientes. Es decir, habría, contando con el hospital de campaña, 150 camas y 8 ventiladores en total. Esas son las cifras. ¿Y en qué plazo? Sí. Bueno, ese es un plazo, en realidad, entre cinco días, completando las cinco semanas, las semanas, diez días más, ¿no? Ya. Ahora, esta decisión se ha tomado pese a que ha habido pronunciamientos de médicos, internistas que no están preparados. Hoy salió la noticia que se había malogrado el último, el único ascensor operativo que tiene el hospital. hospital. Y además, el hospital concentra enfermos de todo tipo y de todo el sur del país. Y de todas maneras genera una preocupación. Y algunos médicos y también autoridades habían expresado que sería mejor un hospital más alejado como el geriátrico o algo que fuera dedicado exclusivamente. porque en Lima tienen un hospital dedicado, ¿no? El de Ate y aparte las torres que se hicieron para los Juegos Panamericanos. ¿Por qué se ha tenido que tomar esta decisión pese a los problemas que tiene el hospital Honorio Delgado? Claro, eso se ha analizado claramente. El tema es que las iniciativas que está proponiendo, por ejemplo, el geriátrico, no reúne las condiciones. Y también el tema es que la combinación de los espacios no tendrá que tener que tomar de demora, ¿no? Entonces, el otro espacio, obviamente, que también están preparando en la zona, ¿no? Entonces, ante la primera de tiempo. Entonces, ante la primera de tiempo, como ya nosotros habíamos un poco avanzado, lo que habíamos preparado, entonces, que ya se ha tomado el sentido, pero, como os digo, hemos concentrado en todos estos problemas, en todos estos problemas que vamos a tener, en el caso, por ejemplo, de clientes dedicados a los servicios de hospitales y en otros lugares, no. Entonces, nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, los quemados, tenemos la UCI, recién unos prematuros, no. Y lo del ascenso, doctor, es real. ¿En verdad el único ascenso operativo está con problemas? Sí, las adhesores. Bueno, es un ascenso que ya tiene muchos años, de vez en cuando, por ejemplo, el tiempo de falla, y justamente en la mañana, casi a mediodía, tiene una falla que también ha sido preparada de casi a mis horas, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver con los adhesores que ya nos han terminado nuevos, manualmente, ya se reducido, ¿no? solamente falta que el sistema electrónico hoy en día se ha planteado en el gobierno nacional que hace menos porque el manejo no combinó nosotros como fiscal y que solamente era con nosotros con la empresa nosotros también con la falta de empresa que nos hicieron por 10 días eso ya nos suena la entrega y nosotros estamos pidiendo que esos 10 que aceleran que no sean 10 que sean 5 días y eso se ha acordado y básicamente el gobierno nacional con el empleado de la parte de estos ya están coordinando con la empresa para ver si a través de su trabajo con eso ya prácticamente no teníamos varios problemas para la implementación bien sobre las pruebas las pruebas moleculares que son las que ofrecen mayor certeza actualmente se ha estado tomando las muestras tanto en el Goyeneche como en el Hospital Honorio Delgado le pregunto si esto va a seguir así o se va a centralizar todo en el Honorio Delgado y cuál es la el stock de muestras que tienen ustedes El tema es que la gerente de un laboratorio es que ya va a entrar en el departamento en este fin de semana yo creo que a partir de que ya están funcionando los laboratorios porque en estos días el Instituto Nacional de Comisión de Lima está ya supervisando los trabajos y ya va a dejar operativo en el laboratorio de tal manera que si tenemos esa fortaleza todas las pruebas van a realizar la tecnología y los resultados van a ser más rápidos entonces es un gran lloro que se está haciendo biógicamente a partir de la próxima semana ya estamos contando de eso nosotros en el 9º Delgado tenemos pruebas y las estamos ya finalizando porque como usted sabe a nivel nacional no hay pruebas rápidas tampoco tenemos esas pruebas mediales que tenemos más grandes de otra manera los pocos que teníamos los estudios están reteniendo el uso justamente para tener pacientes que son altamente sospechosos porque ellos sí estamos aplicando tomando las pruebas ¿no? ahora que el último se queda mirado en una que el día está atrás entonces ya nos están enviando el proceso que ya se están mirando esos guiados y las pruebas rápidas sí lo del laboratorio es para procesar la muestra y determinar efectivamente si es positivo o negativo no le preguntaba de eso porque eso efectivamente no depende del hospital sino de la gerencia regional que si realmente va a operar el laboratorio agilizaría mucho mi pregunta iba más bien al así tienen las pruebas es decir para ustedes tomar las muestras toman cuántas por día los insumos especiales eso porque no sabemos por ejemplo cuántas por día le están tomando y si hay personas que están a la espera a que le tomen nosotros tenemos las pruebas estamos rezando de 6 a 10 pruebas en el barrio más o menos dicen que estamos de 6 a 8 todos los días que le dicen la entidad el único problema que tenemos que eso hay que enviar la luna a nivel una hace en el camarnón en el 3 4 tenemos que en el trasfuega tiene 24 y cuando no es aquí tenemos un paciente de operación que le sale la prueba de la medicación de tradicional en el que no no tenemos este tipo de confesión para la luna y ya los amigos que se están preparando ahora 6 a 8 porque ese es el número de personas que lo requieren ese es el número de pruebas que ustedes disponen ese es el tiempo que les da que es lo que determina que sean 6 a 8 diarias eso depende de la humanidad los pacientes que nosotros hacemos situaciones criadas entonces diariamente situaciones criadas de estos pacientes con respiratorios entre 10 15 veces por día entonces los altamente sospechosos se tiene que hacer la prueba si es un paciente por ejemplo que viene de una respiratoria y ha viajado y viene de trasero para acá o viene de una de una de una de una respiratoria entonces obligatoriamente tenemos que tener la prueba pero los pacientes que nos están teniendo con una de una de una y no han tenido de adecuación al que se hace un viaje y ya el médico termina si tiene que tener la prueba y hace eso es lo que ya termina el médico que está en la zona de viaje bueno le pregunto pongo un especial énfasis en esto porque hoy día por ejemplo en la información que emite la gerencia de salud señala que hay 131 pruebas enviadas a Lima y que aún no hay resultado si usted me dice que se están haciendo 6 a 8 por día quiere decir que hay pruebas que o sea que hay un acumulado de 131 es decir que llevan muchos días sin 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 darles una respuesta y eso es altamente riesgoso es un gran problema que no se le demora mucho tiempo hay 4 o 5 días entonces además este informe de la creencia regional son las pruebas que han venido para la región nosotros por ejemplo tenemos dos casos adultos del estado que no han llegado los sospechosos que todavía no tienen el resultado nuestros pacientes todavía no necesitan servicios no necesitan medicación mecánica de todas maneras cuando están guardados cuando alquilados y también en este caso tenemos los medicadores mecánicos que estamos con que están rápidos para aplicar significar no hacer lo que es importante es que no tenemos el embate en muchos casos estamos preparando eso para cuando venga muchos pacientes entonces pacientes que tienen un poco a veces que no 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 usted considera que están preparados la curva la producción eso es lo que podemos dejarlo entonces la que nos ven acá cuatro o una semana después pensamos que hay una cazeta que de repente no hay que hay un caso que se 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 ocurre entonces exactamente que vení desde el tiempo que no hubo por el lunes por ejemplo ya estamos llamando la parte de la que ya lo ponemos ya hecho con lo por decir doctor condor y finalmente para la población porque la población está en algunos casos desorientada en otros mayoría desinformada entonces yo le pido que nos diga para todos quienes nos están escuchando qué es lo que tiene que hacer una persona qué es lo que usted aconseja que debe hacer una persona estar en riesgo o que tiene algún síntoma a dónde debe ir en qué casos debe ir porque tampoco se trata que se 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 aglomeren no es cierto en el hospital como le decía si siguen haciendo las pruebas también en el goyeneche o se va a concentrar todo en el honorio delgado y qué le aconsejaría a las personas qué es lo mejor en estas para que se cuiden sí pero también para que no aglomeren innecesariamente los servicios lo más importante es la situación de verdad que hacer caso que no es cierto lo está demostrado que si uno en la cuarentena no está bien no a las canis uno va a cortar el chico menor de el virus de la manera que se va a mantener solamente con esas medidas básicamente a eso que se le daban el higiene como se estaba lavar de manos dentro de mundo esas medidas yo creo que es lo más importante ahora que los pacientes se pasó la población de quita previa hospital que no no han sido destinados a los hospitales en tienda entonces cuando tienen molesta respiratoria de la planta tienen todos los pacientes que no es una zona que está pegada la parte de medicina legal es una zona donde se va a hacer el viaje el diagnóstico de esos pacientes con este problema respiratoria de tal manera vamos a poder hacer un estreno para lograr el sueño tener que no sale y vamos a terminar con pacientes que es lo que realmente lo quiere si el paciente de repente su problema va a regresar a la casa y nosotros con los familia que estamos vigilando los pacientes de hospitalizados y la zona es también la población tiene que entender que ya nosotros tenemos una capacidad de respuesta que viene con el momento digamos medio año hasta aquí yo creo que a partir de la próxima semana ya tenemos más o menos teniendo ya la cantidad para acertar casi un 50% y básicamente el otro a medida que va viene la producción donde estamos trabajando complicarse en la 100% con con eso que va de pie programado en la mediridad ¿no? el nivel regional ya está dejando ya no 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 entonces ya competencia con el campo genial ¿no? también con que meditar ya es una cuestión que no tenemos una propuesta de 200% que estamos más entonces con ese volumen la cantidad que estamos trabajando para poder tener la recuperación y para mantener los medicamentos cuando ¿no? Sí una última duda por favor ¿qué va a pasar con los pacientes de salud hay actualmente tres internados en salud ¿los van a concentrar también en el honorio o salud opera con sus pacientes aparte? mire la yo tuve una propuesta y una iniciativa que también el futuro que me sentía que tantos salud en línica los fuerzas armadas y la ciudad pudiéramos concentrar todo el esfuerzo y el manejo muy municipal que pudiera poder amosticarlo entonces bueno también que también han querido trabajar como ellos son un poco a fácil entonces ellos tienen su manejo pero que han tomado el último curso de su hospital central creo que a medida que vaya incrementando ese momento los pacientes van a tomar el testículo o algo o algo están informados entonces yo creo que al final de cuenta que los pacientes de salud nos permitan la mayor cantidad de población casi el 60% que maneja la salud pues ya tiene la que es una realidad muy bien bueno muchas gracias doctor por atendernos esperemos que todo salga como lo está anunciando de acuerdo bueno gracias muy amable bien ha sido el director del hospital honor delgado que es el hospital designado para la atención de pacientes con COVID-19 nos ha dicho que esperan tener para la próxima semana disponibles 150 camas y 8 ventiladores para quienes necesitan asistencia con ventilación mecánica porque ya están en una situación bastante complicada en realidad eso es nada ustedes coincidirán conmigo que ese número es muy escaso y si no se logra controlar la curva como dice el presidente Vizcarra con su estrategia del martillo ¿no? hay una curva nacional hay una curva regional también nosotros estamos en el búho preparando una nota precisamente en ese sentido ¿cómo es nuestra curva? nuestra curva en la región ¿ha funcionado esa estrategia del martillo en la región? y si no funciona 150 camas y 8 respiradores artificiales va a ser absolutamente insuficiente y más todavía si esas 131 pruebas que en este momento están en Lima sin emitir resultados para de equipa ¿no? nos puede dar una sorpresa realmente no lo sabemos ese es un problema realmente grave ojalá sea cierto que ya el laboratorio para procesar las muestras localmente simplemente a partir de de lunes dicen ¿no? ojalá ojalá porque lo contrario estamos a 131 muestras que no sabemos si son positivas o no ¿y dónde están esas 131 personas? ¿están realmente aisladas? y las 131 personas han tenido contacto digamos o con 5 personas siendo muy conservadoras ¿no? entonces estamos hablando de 655 personas sospechosas y así es una epidemia sobre todo esta que es tan veloz tan tan contagiosa tan inmanejable ¿no? de las personas que no hacen caso de quedarse en casa entonces estamos en riesgo hay que asumir que estamos en riesgo que estamos en emergencia no es un tema de que no podemos salir a comprar de que no podemos salir a tomar una chela de que o las personas que con toda razón están preocupadas porque no generan recursos y están probablemente con necesidades o con deudas pero el problema de salud es real es real entonces hay que prestarle atención ahora vamos a pasar a otro tema vamos a conversar con una colega periodista ella es venezolana y va a conversar con nosotros sobre lo que está pasando en ese país hay muchas noticias en los últimos días alarmantes y como en estos tiempos las fake news proliferan igual que el coronavirus vamos a conversar con una persona que nos va a orientar mejor sobre lo que realmente está pasando y lo que no está pasando en Venezuela y en Perú hay muchísimas hay una colonia venezolana muy grande que debe estar también preocupada por esas noticias y que también son hay que decirlo uno de los grupos más vulnerables en esta circunstancia la mayoría tenía empleos precarios informales que en este momento no están no están trabajando y no están produciendo y muchos vivían de ese día a día entonces también es un problema que el gobierno todavía no ha tocado porque está sobrepasado por la emergencia pero que en algún momento tenemos y más temprano que tarde hay que ponerle también un ojo Marjuli estás con nosotros sí muy buenas noches muchísimas gracias por este contacto y a ti Mabel y a todos los que te sintonizan en este momento bueno hay una preocupación por lo que pasa en Venezuela como por lo que pasa en diferentes países de Latinoamérica porque inevitablemente lo que le pase a uno afecta a otros y ya conocemos además el drama que vive Venezuela hace ya buen tiempo cómo le está afectando esta epidemia el coronavirus ha venido a empeorar la situación que nos dirías tú si esta situación crítica para todo el planeta viene a acentuar ya las distintas crisis que se viven internamente en Venezuela y que los países hermanos pues han palpado a través de este éxodo masivo que se ha producido en los últimos cuatro años y que ha llevado a más de cinco millones de venezolanos fuera de nuestro país buscando mejores condiciones de vida huyendo un poco de esa situación casi apocalíptica que estamos viviendo hoy en todo el mundo donde escasean la medicina donde escasean los medicamentos donde escasean los alimentos donde los servicios sanitarios se ven colapsados todo esto lo hemos vivido en Venezuela durante los últimos quince años de una manera progresiva y se ha acentuado muchísimo en el gobierno o en el mandato de Nicolás Maduro y por eso se produjo este éxodo masivo de modo que esta crisis mundial viene a acentuar como te decía aquellas crisis que ya estaban latentes en el país no solo en cuanto a los servicios básicos tenemos un 80% de la población venezolana que no tiene acceso al agua potable de manera corriente de manera continua tenemos más del 60% del país con cortes eléctricos constantes racionamiento eléctrico siendo uno de los países que tiene mayores fuentes hidroeléctricas en la región tenemos además un sistema de salud precarizado un sistema de salud que no está en condiciones para atender la salud de un país digamos medianamente normal menos en una situación de pandemia como la que se vive ahora y por otro lado tenemos la represión la censura y todas estas consecuencias políticas que surgen pues cuando hay sistemas de facto y a esto le añadimos como hablamos antes de esta de esta entrevista lo exterior lo que lo que se conoció de las medidas del gobierno estadounidense en cuanto a pedir una recompensa por Nicolás Maduro y sus colaboradores en cuanto a esta operación antinarcóticos que anunciaron ayer entonces es como son como muchas aristas muchas situaciones que se acentúan y se agravan y que a final de cuentas afectan a los venezolanos si yo quería preguntarte antes de entrar al tema político el sistema de salud venezolano y así lo revelaron una serie de reportajes de periodistas tanto venezolanos como extranjeros el sistema de salud venezolano ya había colapsado hace hace un tiempo verdad entonces lo que yo quería preguntarte es cómo crees tú que va a afrontar ese sistema de salud la posibilidad de un incremento importante de contagios de coronavirus y la emergencia posterior países que están en una mejor situación que nosotros como España e Italia han visto colapsado su sistema de salud con esta epidemia ojalá eso no pase en Latinoamérica pero es un riesgo entonces ¿se está haciendo algo en Venezuela para prevenir algo parecido? lo que se están tomando son medidas paliativas medidas digamos al momento el aislamiento social se está cumpliendo de una manera incluso coercitiva te contaba que hace minutos un colega periodista fue liberado pero estuvo 12 días detenido por el simple hecho de contrastar las cifras que dio un ministro y que dio un gobernador de un estado venezolano donde se presentan la mayor cantidad de casos hasta el momento y él en su cuenta en Twitter lo único que hizo fue contrastar esas dos cifras porque no coincidían vemos ahí también el tema de la opacidad de la información pública en Venezuela entonces toda esta situación como te decía acreciente y agrava lo que está ocurriendo y las medidas que se están tomando son medidas de controlar la información que se dice al respecto no sabemos con certeza cuál es la magnitud en este momento de lo que está ocurriendo en Venezuela en cuanto al coronavirus y si me preguntas cómo va a afrontar el país esto pues no hay condiciones tú bien lo decías el sistema de salud colapsó el régimen de Nicolás Maduro dispuso unos centros centinela que él los llama centros centinela que supuestamente están dispuestos para atender estos casos pero son centros que no tienen agua centros en los que se va la luz no tienen plantas eléctricas no tienen insumos básicos las pruebas que se están aplicando no sabemos exactamente de dónde provienen no sabemos qué tipo de pruebas son no hay información de cuántos test se han aplicado por lo tanto la cifra puede ser un subregistro de algo mucho mayor lamentablemente el panorama no es nada alentador para Venezuela como tú lo decías hay países que están en una situación mucho mejor países del primer mundo que están colapsando y en un país donde el sistema de salud ya estaba colapsado pues no hay que ser muy experto para imaginar que esto puede significar una grave tragedia algo que algo que un poco protegió a Venezuela de no tener casos más más cerca de la fecha del primer contagio o del primer brote en China es que es un país prácticamente aislado y no hablo de las sanciones como dice el gobierno de Nicolás Maduro sino hablo de que es un país en el que se fueron las aerolíneas las principales aerolíneas del mundo no van a Venezuela hay que hacer muchas conexiones en el mundo para poder llegar y no es un país en este momento y desde hace varios años que sea un atractivo turístico entonces es un poco lo que hizo fue retrasar la aparición de los contagios pero ya están o sea tarde o temprano iban a llegar y están allí y no se han ido controlando en el sentido de hacerles un seguimiento o si se les está haciendo no hay información al respecto pero más allá de eso el sistema de salud venezolano no aguanta una pandemia y a eso ahora sumémosle el tema político el el enfrentamiento que hay evidentemente dentro de Venezuela la la lucha diplomática exterior la intervención de Estados Unidos cómo se vive desde dentro de Venezuela todo este panorama hay por supuesto una buena parte del país oponiéndose al régimen de Nicolás Maduro pero él tiene también una cantidad de personas que lo apoyan aunque no se puede saber mucho porque la falta de transparencia de información y la represión que evidentemente ocurre no deja traslucir lo que realmente pasa al interior de Venezuela que nos que nos podrías comentar en ese aspecto bueno el el venezolano común en su día a día está más pendiente de saber si le alcanza la comida que tiene recordemos que Venezuela el salario mínimo es de menos de cuatro dólares al mes no estamos hablando ni por hora ni por día ni por semana es cuatro dólares al mes es un sistema económico que también colapsó que es un sistema que no no opera de manera normal hay precios que están dolarizados entonces toda toda esta angustia diaria del venezolano de que tiene que salir a buscar agua porque por el grifo de su casa no le llega agua que se le pueden dañar los pocos electrodomésticos que le quedan porque la luz se va constantemente y esto daña los aparatos digamos que el grueso del venezolano está tan metido en su subsistencia diaria que el tema político también están como un poco cansados digamos sin embargo la el clamor constante y generalizado es que esto tiene que cambiar no no es una situación que 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 tenga la anuencia del común del venezolano como tú bien decías sino que pues tiene que cambiar la lucha de poder interna entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro pues sabemos que para que un gobierno se sostenga tiene que tener el apoyo popular el apoyo militar y el apoyo internacional digamos el reconocimiento de la comunidad internacional de estos tres factores Juan Guaidó tiene dos tiene el apoyo interno el apoyo popular aunque su aceptación haya ido variando pero en general la gente la mayoría de los venezolanos están apoyando a Juan Guaidó tiene el apoyo internacional con más de 50 democracias en el mundo que lo reconocen pero no tiene pero no al militar el único que le falta es el que finalmente define quién ejerce el poder quién tiene las capacidades para ejercer el poder la burocracia y la el dominio de las instituciones y eso es lo que tiene Maduro eso es lo que lo lo sostiene en el poder entonces cuando se produce este choque de esfuerzos pues por por más que el ciudadano común está apoyando a Juan Guaidó cuando tiene que luchar para recibir una caja con unos pocos alimentos que le vende el gobierno porque recordemos que estas cajas CLAP que son los comités de abastecimiento local no son no son regaladas se las venden entonces a muy bajo precio pero no les llegan mensualmente no les llegan ni siquiera bimensualmente entonces esa dinámica es bastante compleja es bastante agotadora el venezolano está agotado está deprimido está desnutrido en general y además pues no no tiene acceso a servicios básicos tan básicos como en esta pandemia poder lavarse las manos constantemente los venezolanos la mayoría el 80% de la población venezolana no lo puede hacer y en cuanto a la la diplomacia y esta estos enfrentamientos entre el gobierno de Estados Unidos y Nicolás Maduro pues la verdad es que la mayoría de los venezolanos se sienten un poco ajenos obviamente el grupo o el sector minoritario que apoya Nicolás Maduro pues obviamente dirá que es un ataque del imperio que es el imperialismo que quiere hacerse con las riquezas de Venezuela que por cierto están siendo saqueadas por el régimen de Nicolás Maduro a través de los rusos y los chinos Nicolás Maduro prácticamente les entregó el arco minero venezolano en la Amazonía venezolana donde se está cometiendo uno de los peores ecocidios que poco de lo que poco se habla pero es una tragedia ecológica nos estamos quedando sin el pulmón vegetal venezolano y de la región porque parte de la Amazonía están en buena parte del territorio venezolano y está siendo saqueado para sacar el oro del país a falta del petróleo no por las sanciones sino porque la industria petrolera venezolana fue desmantelada por este régimen y es más fácil digamos para ellos obtener oro y venderlo en el mercado negro que no pueden para obtener recursos que no pueden obtener de otra manera entonces es como una trilogía de cosas que al final cuando llegan a la población que está pendiente de si come o no come de si sus hijos pueden comer o pueden ni siquiera ir al colegio o no o algo tan sencillo como lavarse las manos en este momento pues es algo que queda como en un segundo plano porque están sobreviviendo el día a día Marjuli efectivamente ese panorama que que describes es lo que explica este éxodo de estos millones de venezolanos que salieron y que están desperdigados en muchas partes del mundo pero fundamentalmente en Colombia Ecuador Perú Brasil Chile Argentina también había muchos de ellos logrado seguramente rehacer su vida trabajar tener mejores condiciones pero ahora viene este este tema esta pandemia que a todos nos debilita económicamente a los países que estaban en mejor situación que Venezuela y que en su calidad de migrantes no todos pero muchos van a ver igualmente su el mundo que ya habían construido ¿no? fuera de Venezuela de repente desecho de repente va a cambiar todo ¿cómo los venezolanos crees tú que pueden afrontar los que están afuera? ¿hay redes de socorro? ¿están organizados como para asistirse? ¿qué crees que va a pasar con ellos? Bueno es un drama más que se suma al drama general que ha vivido el venezolano en los últimos años porque una de las características de esta migración masiva de este éxodo masivo es que se han ido los jóvenes en Venezuela quedaron los viejos la población de mayor riesgo ante esta pandemia es uno de los miedos más grandes que tiene el migrante venezolano que sus padres sus abuelos sus tíos que quedaron muchas veces a cargo de sus propios hijos muchos abuelos están cuidando nietos mientras que los hijos están en otros países tratando de ayudar a través de remesas a la familia que quedó en Venezuela y esto que tú mencionabas es sumamente preocupante porque así como muchos en el mundo están perdiendo sus empleos están viendo mermados sus ingresos el migrante en general no solo el migrante venezolano cualquier migrante centroamericano sudamericano o africano o africano pues ve su subsistencia a través de trabajos precarizados a través de trabajos muchas veces irregulares que son los primeros que sucumben ante una crisis como esta entonces es bastante angustiante para los venezolanos que están afuera y los que están en Venezuela que dependen de aquello que le mandan mensualmente para poder comer porque como te imaginarás una familia no puede vivir con cuatro dólares al mes entonces muchos dependen de aquel que está afuera que le manda algo para subsistir y a eso se le suma la preocupación de que quienes están en Venezuela con un sistema de salud colapsado son en su mayoría adultos mayores que quedaron tras este éxodo masivo bueno si pues por ejemplo aquí en Perú estamos en aislamiento social obligatorio desde el 16 de marzo y no funciona nada ninguna empresa ningún negocio pequeño ni grande y hay muchísima gente que está pues este viendo su día su subsistencia en peligro y el gobierno está tomando algunas algunas medidas para dar algunos paliativos ¿no? pero no están considerados los migrantes entonces sí efectivamente hay una situación dramática pensamos porque todo está parado todo está parado nadie está produciendo generando ingresos nada en fin debe ser un poco duro para los migrantes más duro que lo que es para los peruanos ¿no? y en ese sentido también nosotros pedimos una comprensión empatía a todos los ciudadanos porque ninguno está libre de caer en algún momento muchas gracias Marjuli por este contacto nuestra solidaridad con ustedes con todos los venezolanos y todos los latinoamericanos porque si esto va a cambiar y vamos a ver la luz al final del túnel va a tener que ser también unidos ¿no? ¿no lo crees? Así mismo es y aprovecho tus palabras para agradecer también al Perú por ese recibimiento que en general han tenido con mis compatriotas y sumarme al llamado que tú haces de solidaridad porque esto definitivamente va a marcar un antes y un después no solo para los peruanos o los venezolanos sino para todo el mundo y entender que tenemos que hacernos cargo de muchas cosas y ver de otra manera el mundo la manera en que vivimos la manera en la que nos relacionamos porque vemos que algo tan sencillo como un virus que no podemos ni siquiera ver que está por allí puede paralizar el mundo entero de modo que la solidaridad y la comprensión el apoyo entre seres humanos ya no digamos nacionalidades sino seres humanos va a ser fundamental para afrontar el después de esta tragedia muy bien muchas gracias gracias a ti Mabel bueno amigos esto ha sido todo por hoy hay que estamos revisando como ustedes pueden ver la realidad latinoamericana de Venezuela de Chile de Argentina de Brasil mañana vamos a conversar con una colega del Ecuador donde también está esta epidemia está golpeando muy duro especialmente a la ciudad de Guayaquil como muchos habrán podido ver a través de noticias y videos que han que se han propalado también en nuestro país y como lo decía Mariuli una colega periodista que también ha tenido que salir de Venezuela para poder ejercer su su función necesitamos la solidaridad de todos entre países entre clases en sociales entre ciudades ¿no? en Arequipa estamos relativamente muy bien pero piensen ustedes si esta epidemia llega a un pueblo pequeño si no tienen ahí ningún centro de salud decente mucho menos va a tener un respirador artificial ¿no? entonces es la hora de la solidaridad muchas gracias por seguirnos siempre mañana nos recontramos